Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a otro gameplay suelto de El Final Está Cerca. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual en principio completamos lo que podríamos considerar el objetivo principal de la historia del juego, el crear un nuevo amigo. Así lo hicimos y con ello ya nos informaron anteriormente que podría ser que nos traicionara y podríamos interpretar que es lo que ocurrió aunque fue un poco así accidental prácticamente, pero sí, esto nos dio acceso a un nuevo mundo con sus niveles, zonas y en general supongo que bastante más complicado, pero lo que sería el mundo principal o básico sí que lo terminamos. Con ello nos quedan algunos asuntos pendientes para completar la zona al 100% y es lo que voy a intentar hacer en este gameplay en sí mismo, el conseguir lo que nos dejamos, principalmente megatumores que estaban detrás de cerraduras que en su momento no podíamos abrir hasta que no conseguimos la llave correspondiente en la zona de la máquina y por otro lado en las llanuras áridas nos dejamos también algún megatumor que sí que podíamos recoger pero simplemente pues al momento no lo encontré y pasamos un poco el tema y también un cartucho entre otras cosas. Hay otros asuntos pendientes que no sé si cuentan para el 100% básico o no, como serían esos señores que te dan acceso al nivel del futuro o uno de ellos cuando tienes suficientes tumores. Porque tenemos un 94% completado y con los megatumores y demás yo creo que sí que alcanzaríamos el 100%, pero bueno, lo veremos. De todas formas está claro que más allá del 100% básico habrá otros porcentajes más avanzados con el resto de niveles y elementos similares, así que de momento centrémonos en el 100% que tenemos por aquí. Y efectivamente en The End 14, esta zona, es donde encontraremos esa cerradura que acabamos de abrir y pues simplemente por supuesto no lo exploro de la antemano porque además la cerradura estaba cerrada. Pero así de primera sí que he marcado en este caso en un papelito en qué zona encontramos cada una de las cerraduras solo para organizarme mejor ahora y que no estemos por ahí dando vueltas sin ton ni son. Que no es que estén ocultos precisamente porque se ve a simple vista todo lo que serían las cerraduras lo vas a encontrar sí o sí, pero más por seguir un orden específico. Y en casos como por ejemplo el de retrogrado se encontraba justo en la zona final con lo cual si aparecemos en la máquina y vamos hacia atrás apareceremos directamente en la cerradura, con lo cual ese tipo de cosas nos ahorrarán tiempo. Igualmente cuando tenga algún desplazamiento un poco más lento que requiera pasar un montón de niveles en los cuales no encontremos nada ahí sí que hará algún corte y volveremos a continuación pues en la pantalla apropiada. Eso es lo que temía que ocurriera, que iba a estar ahí esperando en el momento apropiado y en el proceso iba a morir cuando llegara al final. Igualmente cometí un error bastante grave y he tardado más en avanzar solo porque estaba comentando ese tema. Pero claramente no es un salto difícil el que tenemos entre nosotros o saltos en general. Es más una cuestión de que todo se sincronice correctamente. Buscar el momento apropiado para pasar por los diferentes puntos y especialmente el salto más incómodo es precisamente el final porque tenemos que pasar cuando hay algo equito por medio eso es, mientras intentamos evitar los pinchos laterales y además es el momento a nivel psicológico de mayor tensión porque efectivamente es cuando tienes que hacer un salto que si fallas tienes que repetir todo de más. Si quieras que no, eso te hace cometer errores con mucha más frecuencia y de hecho pues hace que cosas fáciles se conviertan en un poquito más difíciles por ese, como digo, tipo de presión psicológica. Ya que en gran medida el que nos frustremos o nos sintamos un poco mal por haber cometido un error en un juego como este depende sobre todo de la pérdida, yo diría, en muchos aspectos. Con lo cual si la pérdida es mayor, en cuanto a pierdes más tiempo claramente molesta bastante más. Si es en plan he muerto y vuelvo a intentar al momento no hay absolutamente ningún problema. Entonces la cuestión es que ahí estoy probando pero no debería hacerlo así. Porque lo que ocurre es que tenemos muy poquito tiempo en esta plataforma para hacer lo que debemos. Y tenemos tres babosas, por llamarlas de alguna forma que están compinchadas. En cuanto a que tenemos esta que está dándonos muy poco espacio la de arriba a la derecha que nos deja también poco margen para saltar y la del techo que es también la que define cuando vamos a poder pasar al fin y al cabo. Entonces sería, por ejemplo, ahora no. Ahí no podríamos pasar porque ya estaba volviendo la otra. Yo creo que tendremos dos puntos. Uno, cuando está al fondo hacia la izquierda yo tomo hasta el fondo a la derecha. Entonces lo mejor sería en ese momento y de hecho me he quedado suficientemente cerca pero cuando me subo al saliente no tengo mucho tiempo para, digamos, tomar carrerilla. Tampoco es que el juego te invite demasiado a que tomes carrerilla es decir, no es necesario ya que el movimiento personaje no depende mucho de ello pero bueno. Sin duda quieres un poquito no para que corra más sino para calcular tú mejor cómo hacer el salto. Y con ello efectivamente esa es la ejecución no me jodas. Quería hacer una cosa que es, no sé si es la forma correcta o ambas serían válidas pero quería saltar saliendo del saliente y encaramándome de nuevo en la parte superior. Igualmente no es muy complicado así que no pasa nada lo conseguiremos. Pero la alternativa sería saltar hacia la izquierda a la otra plataforma y es lo que no sé si se podrá no sé si tendremos suficiente en este caso impulso como para hacerlo no por distancia que está relativamente cerca sino más bien porque tenemos el techo de por medio que va a detener nuestro avance limita nuestro salto al fin y al cabo esa es la cuestión bajamos un poquito más puntito está ahí yo creo que efectivamente si tomara un poco de carrerilla lo podría hacer perfectamente pero estoy intentando apurar y con ello pues pasa lo que pasa igualmente gran parte de estas situaciones depende mucho que experimentes si busques el punto exacto en cuanto a que tienes más o menos la idea pero te falta redondearlo un poquito más efectivamente eso se ha tratado de buscar ese puntito intermedio ir un poquito más hacia la derecha para después como decíamos tomar carrerilla ahí yo creo que podría pasar por encima de ti pero quiero mirar si puedo pasar también cuando estás de fondo y si definitivamente puedo y aquí pues podríamos hacer lo mismo porque no, no va a caer la breva de que nos abran la pared sería un detalle pero ya sabemos que no son tan generosos en ese sentido entonces simplemente lo haré así y con ello la cuestión es vale, que esto va a caerse porque si no estaba pesado ¿cómo salgo de ahí? pues claramente así vale, pues tenemos uno de los elementos que teníamos pendientes podemos irnos a lo que serían las llanuras áridas donde en su momento sí que nos dejamos más cosas la verdad es que he pasado de antemano por ahí para como hemos comentado marcármelo en un papel y no sé cómo no lo encontré en su momento el primer megatumor me refiero principalmente el cartucho también pero el primer megatumor está en un lugar súper obvio seguro que si reviso el vídeo igual dije algo en plan ah, pues ahí podría haber algo pero al final no lo recogí o simplemente se me pasó o se me olvidó quien sabe pero claramente cuando he pasado esta segunda vez no he dudado ni un momento en plan ahí está y es exactamente aquí arriba que efectivamente como decimos es de lo más sospechoso supongo que igual me quedé aquí mirando hija pues no veo forma de subir no alcanzo el salto igual tenemos que ir más adelante y luego se me olvidó la cuestión es que saltas hacia la izquierda ya vemos que simplemente se cae un bloque y ya está no tiene más misterio también es cierto cuanto más juegas más sabes las técnicas que utiliza el juego ahí la he cagado yo solito así que simplemente repetimos pero al principio pues claramente no sabías que igual algo que podía ocurrir es que un bloque como ese se despegara si te chocas contra él o por lo menos no sabías que iba a ocurrir con tanta frecuencia en situaciones como esa pero claramente es por dar juego un poquito más es algo súper frecuente y tan simple como eso ya vemos que además el tema de recogerlo en sí mismo es súper sencillo en cuanto a que son saltos que no requieren ningún tipo de control simplemente saltas hasta el digamos extremo pulsando el botón continuamente y vas a alcanzarlo sí o sí vale aquí tenemos uno de esos señores misteriosos que efectivamente nos piden los tumores apestas a tristeza por favor mete tu cabeza hacia el futuro ok pues así lo haremos más que meter sería golpear con ella un poquito y efectivamente aquí estamos en el futuro que es un momento lo miramos el contenido pero no llegamos a hacerlo porque supuse que escaparía mi nivel de habilidad y conocimiento y efectivamente pues así hubiera sido yo creo vale ya estoy viendo lo que he hecho mal pero efectivamente eso se cae no me refiero a la derecha que eso me lo suponía porque si no sería complicado que alcanzáramos el saliente aquí si no lo otro que nos va a invitar a avanzar un poquito más rápido vale y pasar así correcto entonces claramente se puede apreciar que el haber avanzado el resto del juego y después volver es mucho más práctico así no lo cual siempre es una buena técnica en cualquier juego si encuentras algo que ves que va a ser un obstáculo que va a escapar un poco o a tu conocimiento o a tu práctica vuelve más adelante vale y estoy mirando y ahí abajo no podría saltar y meterme hacia la derecha porque están ocupando demasiado espacio con lo cual necesito hacer esto si claramente vale ahora ya va a ser tarde con lo cual no voy a intentar alcanzarlo sino por el contrario experimentar con el camino de forma tranquila este salto puede ser un poco tenso y luego ahí tengo que hacer así y engancharme a la tela vale pues bastante viable a simple vista correcto vale incluso así que es algo que me estaba planteando si podría hacer o no y ahora hay que hacerlo todo un poquito más rápido así y así vale pues para muestra un botón y además es curioso porque me ha costado un poco más la otra zona que tampoco era difícil simplemente ha sido cuestión de buscar ese punto intermedio que esta en concreto que debería ser un poco más complicada la cuestión es que hemos recogido un cartucho y lo marcan ahí abajo uno de cuatro efectivamente ya hemos encontrado cuatro tipos que nos pedían tumores de hecho primero era el número cuatro en la zona inicial con lo cual de eso no había misterio pero efectivamente ha aparecido un nuevo indicador lo que sí que es un poco curioso es que el cartucho que hemos recogido tiene la apariencia de los cartuchos de la Famicom que era en este caso la versión japonesa de la Nintendones en concreto por supuesto la original en ese sentido entonces los cartuchos que recogemos habitualmente los normales entre comillas son los de la Nintendones occidental o por lo menos se parecen mucho y de hecho los juegos que hemos encontrado la referencia son a juegos de esa consola mientras que este en concreto es de la versión japonesa que eran como un poquito más estrechos lo cual puede ser simple coincidencia casual o puede ser porque algo que ocurría antiguamente es que salía primero el juego en Japón y al trasero occidente le añadían niveles de dificultad adicionales en el sentido de que la versión japonesa original generalmente solía tener una dificultad elevada pero solo ese nivel de dificultad y al trasero occidente ponían varios en plan fácil normal difícil y tú elegías ahí que quisieras y se rumoreaba esta partida no sé si es cierta lo que acabo de decir sí que es objetivo porque en juegos como por ejemplo Mega Man 2 sí que creo que tenías esa opción de diferentes dificultades en cambio en el original no pero en cuanto al otro ya no sabemos hasta qué punto es certero o simplemente es un poco más figurado pero se supone que el nivel de dificultad difícil es el que equivalía al único nivel de dificultad normal entre comillas ¿no? japonésco lo cual puede querer decir que efectivamente estamos recogiendo cartuchos de la Famicom porque son más difíciles y en este caso nos ponen un mayor reto no sé si el cartucho en sí mismo al jugarlo pero definitivamente recogerlo sí que es un poquito más complicado y aquí teníamos la cerradura correspondiente que sí que la encontramos solo que no podíamos abrirla y creo que era la única cerradura hasta el momento que estaba ligeramente oculta el resto siempre estaban un poco más a la vista tampoco mucho pero un poquito más oh dios puedo sentirlo estoy ascendiendo creo que está ocurriendo en este caso dice directamente que está ocurriendo puedo ver algo es eres tú estás saludando con la mano diciendo adiós a alguien pero ellos no te están diciendo adiós de vuelta estás tan asustado perdido y enfadado volviéndote más y más oscuro ¿quién eres? muy interesante me atrevería a decir que los mensajes que hemos encontrado hasta el momento incluyendo el que nos costó en este caso un poco más conseguir porque era más complicado con diferencia en el muro de los lamentos pues este es uno de los más interesantes y significativos incluso al margen de que tiene interpretaciones como de costumbre en varias direcciones si lo analizamos un poco en referencia a Macmillan que como siempre en sus juegos tienen muchos elementos autobiográficos o que hacen referencia a su vida vale aquí nos la quieren liar los cabrocetes con el tema de que si me meto por el portal pues tengo que repetir la zona y eso sí que es un poquito más irritante vale así no llego pero la idea es esa lanzarme después mantener el botón pulsado para ascender y a la vez tener cuidado con los pinchos arriba y tener cuidado con ahí me he puesto un poco ansioso pero a la vez también tener cuidado con tener que soltar el botón para no pincharme y no soltarle demasiado pronto o por el contrario pulsar el de caída rápida ambas opciones serían válidas supongo para no caerme al portal que además los portales son súper sensibles en este juego efectivamente y a nada que te acerques un poco por encima aunque tú no estés cayendo en un agujero si entras un poco en la parte superior que está en movimiento entras en contacto ya te absorbe sin que puedas hacer nada con lo cual hay que tener precaución con eso lo quería decir mucho más hasta que no pasara por ahí ahora ya está en punto de control y con ello a su vez tenemos una situación un poco incómoda luego comentaremos lo de el significado de esa conversación porque claramente esto va a necesitar también un poquito más de precisión y si como me suponía si me dejo ir me pincho arriba que por cierto si mantengo el botón de salto en este caso perdón de salto no de caída rápida pulsado solo lo hago una vez y ya está pero tengo que machacarlo si quiero mantenerme aquí la cuestión es que no sé si con esto voy a poder llegar hasta el siguiente vamos a probar vale por poder si que puedo llegar así la cuestión es que tengo que buscar ese punto intermedio un poquito más en lugar de machacarlo aquí sería hacer dos pulsaciones entonces una y la segunda cuando caigo con lo cual un poquito más uno y dos eso es vale esa es la idea y ahora esto debería ser más sencillo el recogerlo pero hay que volver la recogida aquí no tiene tanto riesgo aunque la puedo cagar igualmente no quito una cosa a la otra pero aquí no tenemos ese límite con el techo tan estricto entonces aquí estamos y ahora mi duda es ¿podré saltar al siguiente muelle sin depender de este primero? yo diría que probablemente sí ahora eso es vale por un momento pensé que me iba a pinchar no estaba pulsando salto simplemente era el salto automático pero bueno lo bueno es que ahora ya hemos tomado punto de control y con esto si me muero no pasa nada con lo cual la presión a pesar de que es un salto muy sencillo lo que acabo de hacer ahora mismo pues la presión también desaparece vale con esto en el papelito miramos y tenemos la 17 en este caso donde encontraremos ese cartucho entonces lo que comentaba es algo interesante porque la verdad es que no me suele interesar mucho por las vidas ajenas en el sentido no soy para nada cotilla pero sí que es cierto que de un poco el trasfondo de Macmillan sí que es algunas cosas simplemente porque continuamente cuando hacen alguna entrevista o lo que sea lo comenta y sí que esos juegos como decía son muy autobiográficos o tienen ciertos elementos o temáticas que tienen que ver con su infancia y su vida en general su desarrollo personal entonces claramente en este caso lo que nos narran puede ser algo bastante literal en cuanto a que hemos saludado a alguien le hemos dicho adiós con la mano y no nos ha hecho lo mismo en correspondencia pero yo lo interpreto un poco más relacionado con el tema de la muerte y efectivamente cuando una persona tiene que aceptar su propia vamos a decir mortalidad y en este caso su muerte inminente es algo muy duro tanto para él como para su entorno y se puede interpretar en ambos sentidos en cuanto a que la persona que está muriendo es la que dice adiós con la mano y los demás no le dicen adiós de nuevo porque no quieren darse por vencidos a pesar de que hasta cierto punto pues quizá es algo bastante asegurado que vaya a morir pero no quieren perderse esperanza y por ese motivo pues no le dicen adiós y se siente un poco frustrado como verdaderamente te sentirías cuando estás en este caso ofrendando a tu propia mortalidad te vas a sentir perdido vas a sentirte enfadado con el mundo y vas a pensar ¿por qué a mí me está ocurriendo esto? por ejemplo entonces claramente es algo natural y encajarían todas esas sensaciones que ha mencionado y a su vez pues también te puede hacer reflexionar sobre tu propia identidad como nos ha dicho por ejemplo ¿quién eres tú? pero creo que encaja mejor en el lado opuesto en ese sentido en el aspecto de que tú estás diciendo adiós a alguien que está muriendo te estás despidiendo y esta persona por el contrario no te responde no porque necesariamente no quiera puede ser porque está afectado emocionalmente puede ser porque simplemente ya había muerto en ese momento y como un niño que se tiene que enfrentar por ejemplo o adulto también pero en este caso en el contexto de Macmillan a la muerte de un familiar cercano te sientes como que no entiendes la situación es algo difícil de asumir son sentimientos que quizá en muchas ocasiones aún no has tenido nunca y por lo tanto te va a costar procesarlos y efectivamente puede derivar en que te quedes pensando cuál es mi identidad en ese sentido o no que en este caso cuál es mi vamos a decir mi lugar en el mundo y por otro lado también que simplemente pues eso te sientas enfado y te vuelvas un poco más oscuro emocionalmente o simplemente en tu personalidad o en las cosas que te interesan a nivel creativo como en este caso decíamos por Macmillan y lo cierto es que hay un juego que en su momento jugaba antes saber que era de él en formato Flash hace un montón de años que se llamaba Aether o Aether no sé cómo se pronuncia y que tiempo después descubrí que era suyo y que además estaba basado en la muerte de su abuela en concreto no sé de qué murió su abuela no sé si tiene que ver con cáncer o no pero definitivamente sí que me encaja esa conversación con que podría ser un poco que nos están recordando esa parte de su personalidad ¿no? de su simplemente como decíamos desarrollo personal y muchos de los fantasmas que nos encontramos hasta cierto punto podrían ser una metáfora bastante obvia de fantasmas del pasado o fantasmas de tu vida ¿no? en el sentido de preocupaciones inseguridades y demás entonces podría encajar con ello no quiero pensar que necesariamente su abuela morirá de ello pero sí que era un pilar importante en su vida como dijo en muchas ocasiones ya que la apoyaba aun cuando su familia veía mal algunos de sus gustos o intereses y ella siempre era en este caso pues una persona que la apoyaba mucho con lo cual comprendo que quiera tener que ver con eso no lo sé si es directo se puede aplicar a muchos otros significados pero claramente podría tener que ver puedo parecer adorable o mono pero yo soy el que te encanta a nivel fantasmal un encantamiento una brujería en ese sentido embrujado y también tiene otro significado que es el de algo que te preocupa continuamente que viendo la temática del juego supongo que igual va a ser este segundo significado sí soy el que te despierta por la noche con esos recuerdos del pasado que te gustaría olvidar soy el que te recuerda tus errores soy la muerte da miedo en este caso da miedo no pero hablando en serio ¿recuerdas la llamada de teléfono? cuando obtuviste una llamada de teléfono más bien pero lo dice en el sentido de la llamada de teléfono jaja te he pillado te veré en tus sueños pues una vez más se puede relacionar con el hecho de oye Edmund que tu abuela ha muerto ¿no? por ejemplo no creo que en este caso sea así en este caso es más una pequeña reflexión sobre algo que le ocurre yo creo que a todo el mundo a mí personalmente ha pasado muchas veces que te metes a dormir ¿no? en este caso y no estás del todo quedando dormido y tu mente simplemente vaga ¿no? como hacen los cerebros no sé por qué motivo pero tienen esa manía de ir un poco en nuestra contra y decide recordarte algo del pasado que es un error del pasado pero que muchas veces ni siquiera es algo grave porque si es un trauma por ejemplo es comprensible ¿no? que pienses en ello y que te atormente pero a veces es algo totalmente ridículo de tipo pues una vez estaba hace 10 años hablando con no sé quién y dije algo que fue un poco incómodo ¿no? por ejemplo y sí que es algo que a veces te viene a la mente y efectivamente pues te atormenta ¿no? en ese sentido no de una forma tan intensa pero sí lo es suficiente para quitarte un poco el sueño y que te lleva a otros pensamientos y demás yo creo que es algo que precisamente a muchas personas les afectará a nivel de insomnio no digo que sea el único motivo ni mucho menos pero sí que es algo que favorece que te quedes un poco más tiempo despierto y yo a nivel personal de hecho nunca me meto a la cama hasta que no estoy quedándome dormido precisamente porque mi cerebro tiende a vagar bastante en ese sentido no con esto estoy súper atormentado habitualmente pero precisamente me resulta irritante por eso porque no son nunca recuerdos en mi caso que sean tan tan relevantes no son cosas que han afectado a nadie ni nada por el estilo vamos es más de plena chorrada por lo menos con los años que han pasado de por medio que grande es Rich Evans aunque falta una risilla suya por ahí de momento el oh my god lo dice mucho pero hoy es característico de él pero falta una risa ahí en plan épica que de momento en el juego no hay ninguna no creo que haya ninguna realmente viendo la temática del juego pero eso lo de los recuerdos esos de la noche yo creo que a todo el mundo le pasará en mayor o menor medida y realmente es bastante molesto por ese motivo entonces no tiene ni por qué ser algo grave lo de la llamada sí que me intriga bastante más y efectivamente en retornado no lo he dicho porque se ha visto pero vamos a la zona de la máquina volvemos y ahí mismo está tenemos aquí una llave y tenemos un crecimiento vale está pensando cómo subo yo ahí y efectivamente nos ha respondido solito en ese caso me voy a matar y simplemente la idea es que supongo que ha sido por tiempo o por distancia vale ha sido por pisar eso creo no subas no subas que el crecimiento es un poco molesto porque a veces crece te aleja los clientes y para pero como pille ese punto intermedio va a seguir persiguiéndote y me podría matar y con esto accedemos a ti y bueno para terminar el tema ese anterior pues eso que en principio no sé si lo dirá por una llamada en concreto porque no tiene por qué ser la llamada relacionada con el tema de su abuela ni mucho menos pero sí que puede ser lo que he comentado una llamada de ¿te acuerdas cuando te llamó alguien y le respondiste algo sin sentido por ejemplo y que no le pareció mal pero tú te quedaste un poco en ridículo pues cosas así pero bueno como digo muchas interpretaciones así que no vamos a darle más vueltas simplemente lo que sea es irrelevante en el conjunto general de los temas a tratar ¿quieres saber un secreto? ¿eh? ¿encuentro significado en lo absurdo? como por ejemplo ¿y qué pasa si hay un motivo para que tú tengas esta apariencia? ¿y qué pasa si hay un razonamiento profundo detrás de todo a nuestro alrededor? ¿y qué pasa si hay algún código que está siendo dejado para nosotros? y todo lo que necesitamos hacer es abrir nuestros ojos un poco más para verlo por lo que es ¿y qué pasa si estoy boca abajo por un motivo? ¿y si esto me permite ver el mundo como verdaderamente es? no puedo evitar pensar que esto es un pequeño entre comillas puñalada hachazo toquecito por parte de Macmillan hacia aquellas personas que se obsesionan demasiado con buscarle a todo un significado súper oculto porque en este caso reflexionar sobre el significado está bien y más como en este caso nos presentan pequeños fragmentos que son un poco misteriosos en su presentación pero claramente sí que hay mucha gente que se obsesiona hasta puntos ya no me gustaría decir enfermizos pero muy avanzados digamos demasiado y el mismo creador te ha dicho que no es eso en plan oye que te está flipando que no tiene nada que ver que eso no me lo he no lo he creado pensando en esa idea ¿no? y aún así he visto a gente literalmente llevar a contraer al creador de lo que sea no digo un juego si queráis o cualquier tipo de contenido que no, que no que esto quiere decir esto pero que lo he creado yo y no era mi intención para nada ni tiene nada que ver ni ha sido algo inconsciente que he hecho sin darme cuenta para nada es eso su significado que sí, que sí tío que es eso lo que pasa es que tú lo sabes he visto a gente literalmente decirlo eso a un creador o sea hasta ese nivel y sí parece un poco meter un poco la puntilla en ese sentido para aplicar a la gente que se comporta de esa forma y no solo en ese sentido sino que busca secretos digamos que ya de forma mucho más avanzada y en el proceso quizá pues también arruinándolos entre comillas lo cual inevitablemente te iba a pensar en Reverse y todo lo que ocurría al respecto y como la gente pues miraba el código de juego para descubrir cosas y como buscaban significados en plan esto tiene que ser esto y luego no tenía nada que ver y las paranoias que se montan y demás lo cual en parte es algo relativamente aceptable mientras no sea un comportamiento destructivo en el sentido de si la gente se entretiene buscando cosas así está bien la verdad es que no es algo que sea peligroso el problema es cuando verdaderamente estas personas se ponen agresivas o incluso como decíamos iban a contraer a los autores o reaccionan negativamente cuando se dan cuenta que no era así es que nos has engañado porque al final no era esto pero si yo en ningún momento os he dicho nada nos has engañado no era que nosotros nos hubiéramos emparanoiado sino que nos has engañado tú voluntariamente no lo dicen con esas palabras pero esa es la idea en muchas ocasiones entonces yo creo que por ahí van los tiros aunque también podría ser una forma de decirnos oye tampoco te emparanoyes mucho con lo que te estás encontrando en este juego simplemente disfruta la experiencia y ya está lo cual es válido pero sí que es cierto que no puedes decir eso cuando estás poniendo después otros mensajes que claramente de forma intencionada están siendo ligeramente crípticos ya estamos aquí en la zona 12 que es donde se encuentra la siguiente cerradura y de hecho esta fue la primera a partir de la cual comprendimos que siempre vamos a encontrar una llave detrás porque cuando pasamos por aquí encontramos el secreto de arriba y vimos que la llave se encontraba aquí detrás al momento no necesariamente pensé que era porque íbamos a recoger atrás a abrir aunque parecía que podría ser el caso pensé igual sería al revés que harías la vuelta ostras cuidado y simplemente pues recogerías la llave después abrías la puerta pero definitivamente tenía más sentido que fuera en este orden y así es vale pues así de primeras tenemos una zona definitivamente un poco caótica y la salida aquí mismo pero como suele ser común en estos casos parece más complicado quizá la salida que la entrada en cuanto a que recogerlo a base de intentarlo va a ser viable y salir también con él pero sin duda la salida va a ser un poco más incómoda sobre todo porque cuando comienzas una zona y estás empezando puedes hacer cálculos rápidos en plan si nada más caer hago esto puedo pasar después saltar aquí y es más rápido en este caso y te permite optimizar el tiempo pero cuando tenéis que andar haciendo pausas y demás ya se complica porque los patrones se desincronizan vale pues vamos al tema entonces primera amenaza importante el agua sin duda vale la cuestión es que puedo pulsar el botón para bajar rápido y parece ser que puedo pasar bastante rápido así puedo pasar al segundo más o menos el problema es que después hay muchas cosas que van a amenazarme en ese sentido entonces esperamos ahí y aquí estoy seguro o no esa es la cuestión sí que estoy seguro vale pues primer paso caemos pulsamos el botón bajamos y salimos cuanto antes ahí no hay mucho margen de error porque no tenemos tiempo literalmente en cuanto a que nos ahogamos sino bueno en este caso te envenenas o lo que sea ya que es agua contaminada segundo paso muy similar si pillamos ese ritmo no hay problema luego aquí esa es la cuestión lo que vamos a hacer aunque esta zona exterior curiosamente parece más sencilla efectivamente más que nada por el hecho de que no dependes del tiempo que es lo que verdaderamente aquí te pone la presión así que tal que así y ahora por ejemplo puedo pasar y puedo pasar hasta aquí y ahora viene lo verdaderamente difícil porque como hemos comentado aquí ya no tenemos ese margen de tiempo para machacar o hacer rápido digamos el comienzo entonces tengo que encontrar el patrón de pasada y el punto de conflicto mayor utilizo el ratón voy a señalarlo y creo que será este porque yo puedo pasar por aquí y en diagonal paso hasta este punto este cuidado que me pillaría aquí pero llegados a este punto tengo que bajar en diagonal y si este justo está girando me va a pillar sí o sí y luego aquí también se sincronizan varios elementos amenaza amenaza por aquí amenaza por allá y a su vez este último cuando estoy saliendo lo puedo pillar vale pues va a ser lo que estoy de intentarlo ya hemos entendido más o menos la zona ahora hagamos la ejecución digamos de la misma ¿no? entonces por ejemplo así vale no está mal wow no me lo creo directamente no esperaba nada que fuera a ser así supongo que el comprender primero antes de ejecutar ha sido práctico en este caso pero sí definitivamente no ha ido nada mal vale pues con ello retrógrado hemos completado hollows también nos falta nos falta overflow así como gol goza zona 14 alcanzada y con ello podemos abrir la cerradura y nos encontramos con directamente la llave y una salida con lo cual esto quiere decirnos una cosita muy bonita que es que puedo venir por aquí con cuidado eso sí que estoy un poco alazado antes de la idea de recogerla directamente y con ello recogerla ahora sí y salir de aquí directamente y como estamos aquí mismo pues para dentro de nuevo y ya está y no tiene más misterio que eso ahora sí cuidadito con lo que hacemos y cuando respiramos ya que de eso se trata el poder avanzar por aquí correcto pero esto no va a ser todo por supuesto ya que hubiera sido muy sencillo tenemos un extra que va a depender de lo mismo de respirar supongo el momento oportuno en los huequitos en general no hace falta que sea porque tenemos un ritmo apropiado digamos para poder respirar cada vez que esto suba pero los huequitos sí que nos dan un margen extra en ese sentido de error no te agarres que no era mi intención que no era mi intención señor Ash has agarrado ahí porque has querido ha sido cosa tuya otra vez has cometido el error pero en este caso has querido te agarrarte ahí por ejemplo sí que ha sido cosa mía igual más rápido así puede ser sí podría ser perfectamente lo único ahí respiramos y ahí respiramos y ahí respirado vale eso es no te metas justo en ese momento hombre que te hace pellizquito y te mueres que me he pellizcado ahí vale no pasa nada de momento la parte inferior parece bastante vamos a decir razonable o relativamente sencilla mientras no te pongas nervioso y te aceleres que en este caso no estoy nervioso por ahora pero comprendo que si hago muchos intentos en la parte superior podría ponerse un poquito más tenso por el tema de quiero llegar a cuanto antes sea arriba pero de momento no de momento con calma tío estaba la cabeza ahí fuera estaba la cabeza ahí fuera te puedes tener un snorkel y vas a hacerlo mucho más sencillo que tampoco cubre tanto y aparte ni siquiera es por cubrir es por el tema de que supongo que está tragando la polución en ese sentido porque de otro modo no tiene sentido no se estará deshaciendo pero eso no se cura porque salga su momento por supuesto no hay que buscarle lógica que es algo que es una mecánica de juego y ya está pero vale lo he hecho mal el ritmo tenía que haber salido un momentito meter la cabecica ahí pero sí la cuestión es esa que cuesta un poco diferenciar a veces si el personaje ha salido correctamente a respirar o no por ejemplo ahí y es porque el matiz es bastante pequeño de cuando sacas la cabeza y sobrevives y cuando estás cerca pero no llegas a hacerlo te puedes fijar en si parpadea o no pero claro eso no es fiable siempre entonces ahora sí con más velocidad en esa subida y ahora tenemos que recoger el botoncito esa es la cuestión mientras nos quedamos en puntos seguros vale será un salto conflictivo con diferencia vamos y no tanto a la ida sino a la vuelta eso duele eso duele en ese momento sí que molesta un poquito más a la ida hubiera sido aceptable pero a la vuelta ya te hace daño en el corazoncito ya he pillado mal ritmo definitivamente ya que tengo que estar subiendo a la vez que sube el vamos a decir plataforma el elemento en sí mismo ahora por ejemplo un poquito en este hueco vale no hace falta meterse los huecos de todas formas en este en concreto sí que te viene bien pero definitivamente no es algo tan necesario como parecía a simple vista ya que te da tiempo de sobra a bajar con él y luego subir y respirar en cualquier otro punto no en cualquier otro porque hay un par de puntos donde sí que baja más el terreno pero por lo demás sí que sería válido el problema es eso que tengo que intentar ir en movimiento porque si me paro mucho yo creo que al personaje le cuesta un poquito más comenzar a moverse no necesariamente que le cueste más sino que entre que pulsas el botón y demás estás más gastando frames entre comillas y por ese motivo se vuelve más peligroso como acabamos de comprobar que de esta forma ha ido mucho mejor definitivamente ahí estamos y como decíamos ahí recogemos he hecho un salto pequeño debería ser pequeño ahí definitivamente pero en este caso demasiado pequeño precisamente no quería pasarme de saltar demasiado y el proceso ha sido muy poquito lo cual me ha llevado a la perdición vale y ahí es lo que he hecho mal que tengo que bajar justo en ese momento es decir ahora no pero por ahí será más o menos entonces ahora que he respirado justo apurando esa es la cuestión esa es la cuestión me encanta cuando la descripción se cumple correctamente entonces aquí esperamos y saltamos recogemos y esperamos pacientemente y repetimos vale y ahora cuidadito esperamos aquí y esperamos aquí y pasamos eso ha sido tenso en la pasada porque me podía haber pellizcado eso sí que hubiera sido bastante incómodo y esto ya me importa más bien poco porque puedo hacer 50.000 intentos en poco tiempo si aún así va a ser la primera pero bueno cosas que pasan no dejes del oficio en ese sentido vale pues otro elemento más 98% completado y con ello nos falta el Golgota donde encontraremos la llave y también nos esperaba allí un señor la llave no perdón quiero decir la cerradura y con ello el Megatumor pero sí teníamos otro señor de los cartuchos de Famicom entonces en principio está la zona 15 con lo cual tenemos un caminito hasta ahí con lo cual ahora volveremos bienvenidos de vuelta a Golgota 15 donde en principio nos espera se supone que la última cerradura que tenemos pendiente y con ello pues supongo que también el último Megatumor aunque no sé realmente en el futuro si encontraremos más de este tipo de elementos o no vale de momento tenemos muerte directa así que démonos prisa desde el principio porque si no no va a colar más o menos puede ser tal que algo parecido sí vale no quería hablar demasiado rápido porque al final pues la cagas por eso pero sí parece ser que es una cuestión de ir un poquito a contrareloj y simplemente saltar correctamente con lo cual así lo haremos y espero que me dé tiempo de esta forma y que no se me escape ningún detallito de tipo un salto que tienes que hacerlo de una forma diferente esto va a ser más complicado desde luego por el ritmo de subida que dependemos mucho de los saltitos que pega el personaje y no sé si saltar más rápido hacia los lados será que hacerlo de esta forma pero me ha funcionado correcto me refería a saltar de un extremo al otro y esto ya de nuevo me pilla por desgracia así que ahí poco puedo hacer también aunque sí que podría hacer algo como esto pero la cuestión es ¿podré hacerlo en el mismo lado? no sé definitivamente si podré o no la cuestión es que sea relativamente sencillo que lo recojamos pero no tanto sobrevivir después a ello con lo cual supongo que algo como eso debería bastar simplemente y la cuestión es si puedo hacerlo un poquito más rápido que eso de alguna forma tengo que poder eso está claro la pregunta es si salto del mismo lado o no el mismo lado no va a funcionar eso está claro con lo cual tiene que ser de esta otra forma que estábamos haciendo antes aún así se me escapa algo yo creo y la otra opción sería que lo estoy haciendo bien solo que lo que tengo que conseguir es descolgarme ahí va a ser yo creo que de esa forma simplemente debería poder saltar igual vale también eso puede ser válido sí correcto ya me he dado cuenta entonces izquierda a derecha y ahora desde aquí es cuando saltamos y tengo que pulsar el botón para caer más rápido lo que tenía en mente era una cosa un poquito diferente pero eso debería valer vale pues de hecho vale y a su vez maldito carterito de por medio tío comprendo que no hay solución perfecta ante ello porque en algún lugar tienes que ponerlo pero casi siempre que esté ahí arriba puede ser más molesto que ponerlo en una zona más inferior digamos pero bueno ese es el matiz no veo que sea mucho más complicado que lo que estamos haciendo me he fallado simplemente en el salto no pasa nada y de hecho antes no sé como muerto porque técnicamente la lava parece que se frena no ha llegado a un punto con lo cual uno pensaría que debería haber sobrevivido como digo el carterito está de por medio con lo cual puede ser que simplemente me haya pillado porque me he quedado un poquito fuera de la plataforma más alta o lo que sea ahí estamos un poquito menos pero esa es la idea me pregunto si se puede hacer un poquito más rápido lo que estoy haciendo no me refiero en este caso de forma general porque eso es obvio que sí sino en alguno de los saltos iniciales por ejemplo pero definitivamente aquí sobrevivo con lo cual antes me dio que era uno que estaba en movimiento y por eso muerto lo cual ha sido culpa del carter 100% y a su vez la llave la tenemos pero no sé si como decíamos la necesitaremos o no sea como sea con esto hemos conseguido efectivamente el megatumor y así de primeras tenemos el 98% completo con lo cual los cartuchos supongo que también cuentan los cartuchos especiales me refiero porque el porcentaje ni ha cambiado respecto a lo de antes correcto y tenemos 450 tumores totales con lo cual se parece ser que por ahora vaya a ser el número la cuestión es que al margen de ello aún nos falta por encontrar en esta zona al final de la misma de hecho en la zona 20 el señor correspondiente para otro de los retos de cartuchos así que vamos para allá simplemente ahora aquí estamos en la zona número 21 he dicho antes 20 porque pensé que era la 20 pero no es la 21 en concreto la que contiene simplemente este segundo señor podríamos decir y con ello nos dice la madre está complacida con tu ofrenda puedes entrar a su reino y efectivamente nos da acceso una vez más supongo que al futuro como ya en su momento comprobamos efectivamente donde tenemos que buscar de nuevo ese cartucho especial la cuestión es que por aquí estoy viendo un huequito no sé si me llevará algo no simplemente es una zona que está plana pero poco más vale la cuestión es que esto baja cuando yo estoy encima correcto ya veo cual va a ser la idea que tenemos que dejar que baja lo suficiente para subir a lo siguiente mientras evitamos y le he cagado un poco que nos pillen estos peces tan agresivos así como a la vez también intentamos que no nos pille el crecimiento de abajo con lo cual vayamos poco a poco intentemos un poco despistarles como estamos haciendo supongo que podría apurar hasta así igual sí pero bueno vamos a hacerlo de esta forma lo haremos en orden que de eso se trata será más cómodo desde luego correcto y a su vez vamos a dejar margen de sobra para que pueda llegar hasta aquí cuidado con el pececillo que se acerca peligrosamente pececillo pececillo no salgas del agua este no es tu dominio este es el mío así que no vengas a mí capullo vale y ahora voy a dejar que esto suba porque necesito un poquito de margen si es posible porque lo que se va a abrir está ahí a la derecha vale mi duda es desde la parte izquierda se alcanzará esa ventana izquierda no lo creo porque hasta el momento no ocultan cosas secretas estos mundos pero podría ser que en algún caso sí que lo hagan sea como sea hubiera sido gracioso que justo me coma el pez pero por suerte no ha sido el caso vale tenemos un par de botones y una vez más tenemos crecimiento y ya veo cuál va a ser la idea y es que básicamente necesitamos recoger uno de los botones o pulsarlo antes de que nos pille el crecimiento perdón y bajar además nadando porque si no no podemos salir y la cuestión es que ahora tenemos que hacer que el otro baje lo suficiente para que pueda nadar y pulsarlo con lo cual el límite está una vez más en el tema del crecimiento vale me he pasado por ejemplo toca alejarme para que se resete pero si buscar ese término medio ya a la vez esquiva los pinchos lo cual no creo que sea la tarea más sencilla del mundo pero tampoco necesariamente la más complicada no parece de estas zonas muy complicadas de primeras yo creo que la anterior igual podía ser un poquito más difícil a simple vista igual me equivoqué luego la ejecución es complicada pero así de primeras yo creo que si le pillamos el puntito que es lo que estoy intentando perdón debería ir la cosa bastante bien esa es la cuestión de todas formas voy a hacerlo al revés que es lo más lógico antes estaba experimentando simplemente aprendiendo pero tiene más sentido que lo hagamos al revés que hagamos primero lo difícil de modo que cuando encaje a continuación pasamos a hacerlo otro ha estado cerca suponía que no iba a ser suficiente pero quería probar porque igual quería bajarlo demasiado y no hacía falta tanto con lo cual buscar ese punto también puede ser una buena idea pero yo creo que hasta aquí puedo hacerlo de forma más o menos segura y luego subir tranquilamente de hecho estoy subiendo con demasiada ansia y por eso me estoy pinchando pero si lo hago con más calma me daría tiempo yo creo de todos modos no hay que olvidar que puedo salir saltando del agua no una distancia enorme pero un poquito desde luego sí exactamente tal que así y ahora con un poquito más de sangre fría hacemos así y con esto listo y podemos recogerlo no hay que olvidar además que los cartuchos una vez recogidos nos los quedamos estos en concreto no los sé los otros sí con lo cual aunque muriera no pasaría nadie estaba mirando si había algo más por ahí ya que tenemos como muchos huecos en esta zona huequitos que podrían ocultar cosas pero de momento no parece ser el caso y con esto efectivamente zona completada y uno más que hemos conseguido tenemos 99% con lo cual encaja que efectivamente pues se trate de que nos faltan los diferentes cartuchos vale pues en ese caso el otro que nos falta junto con el de la zona inicial está en el SS Exotus si no recuerdo más y en la zona 7 en concreto vamos a ir para allá y ahora volvemos de nuevo nos encontramos frente al número 3 veamos lo que nos dice mi tercer ojo está temblando ¿estás preparado para recibir nuestro regalo? pues sí así lo haremos entonces tú que me presentas aparte el futuro de Posse que se lo sabemos vale pues una zona con peligros varios y con ello un botón que acabo de ver ahí a la derecha y otro aparecido por la parte izquierda con lo cual en este caso es un nivel bastante diferente a los anteriores definitivamente la dinámica de cómo superarlo es una vamos a decir un cambio radical respecto al anterior pero eso no es algo malo ni mucho menos ya que nos acostumbraremos también a esta dinámica no pasa nada lo importante es comenzar con buen pie y eso es un buen paso inicial sin duda ahora la cuestión es que tengo que ver cómo sobrevivo a esa vuelta pero el comienzo es bueno así que al principio me han pillado un poquito más que nada no tanto por la criatura que también porque siempre pone un poco de presión sino más por el crecimiento que tenemos en los laterales vale y ahí tengo que intentar que cuando vuelva hasta ese punto la pantalla yo ya esté subiendo más segundo botón no puedo perder tanto tiempo con la esquiva de esta criatura un poquito menos tengo que saltar pero eso es bueno realmente tiene buena pinta lo que estamos haciendo lo único aquí ya lo he hecho mal así que voy a resetear simplemente que es mucho mejor que esperar simplemente morir y volver a intentarlo en ese sentido definitivamente eso puedo llamar tu atención sin tener que saltar necesariamente y ahí lo tenemos y ahora me tengo que tirar con precaución vale así mismo ya me dejan aquí caer directamente a otro peligro adicional y a su vez pues así de primeras también seguro que hay alguna forma de comenzar ya con buen pie en el sentido voy a caer directamente y voy a pulsar casi un botón y de momento parece que lo más práctico va a ser comenzar esquivando porque está demasiado cerca en ese sentido de tu posición y pueden vestir y pillarte si no entonces comenzaremos de una forma un tanto paciente y si yo creo que esta zona va a ser más de paciencia este nivel en concreto me refiero que el resto porque los demás tienes que intentar optimizar pero en este caso va a ser más una cuestión de voy a andar esquivándote mantiendo la calma y eventualmente las plataformas estarán bien puestas para mí el problema es que justo ahí no he tenido la oportunidad de recogerlo y ahí sí que suele ser a veces recomendable quizá volver a intentarlo en lugar de andar simplemente dando vueltas por el nivel igualmente no estaba mal pero sí que es cierto que me ha pasado lo mismo pero bueno acostumbrándome un poquito al comportamiento de la criatura que aparecía además en la zona de golgoza pero hace tiempo que no interactuamos mucho con ella pues no será complicado que continúe esquivándote hasta que pueda recoger ahí me las jodido y precisamente es algo que en su momento comentamos que las criaturas pueden salir de pantalla y se quedan en una posición en la cual tú no las estás detectando técnicamente con lo cual te pueden pillar por sorpresa porque tú no ves dónde están puedes más o menos calcular por dónde va a estar pero no lo sabes con certeza en ese sentido cago en todo quería esperar a la vuelta a ver si la podía aprovechar el regreso para recoger otro botoncito pero no ha podido ser de la forma que me gustaría el problema es precisamente eso que el crecimiento te limita mucho el espacio y si se sincroniza con el otro pues traería un poco pero bueno ya tenemos uno y como decíamos con un poquito de sangre fría iremos recogiendo otro cada vez de momento si puedo marearte un poquito aquí eso es ahora podría aprovechar el viaje de vuelta no sé si para subirme aquí sí, sí que puedo y a su vez ahora estoy un poco en situación incómoda porque no quiero atraerte en esa dirección pero necesito montarme yo en esa plataforma con lo cual te voy a intentar elevar un poquito a ver si te puedo alejar lo suficiente para después yo utilizar otras posiciones como esta debería tener tiempo suficiente y el problema es ahora eso es no podía saltar hacia la izquierda en este caso hacia la derecha perdón disculpadme porque simplemente me iba a quedar en su campo de embestida con lo cual tenía que intentar marear un poquito un poco de sangre fría en esa plataforma porque ha estado muy cerca verdaderamente pero así mismo vale pues tenemos otro y con ello nos queda nada más que en la zona inicial el primero que encontramos no necesariamente el primer cartucho pero sí la primera criatura con la cual hablamos y nos dejó un poquito con la duda de qué querría en concreto en cuanto a 300 y ya sabemos que son tumores entonces simplemente hace ruidos de que su estómago le suena por ejemplo o como gruñidos y con ello pues ya nos deja entrar correcto y nos encontramos una vez más en el futuro y esta vez con un concepto que puede recordar un poco el que hemos superado hace un momento pero definitivamente es algo diferente en cuanto a que también está saliendo fuera de pantalla el terreno pero en este caso depende más de tener que superarlo en tiempo real bueno por lo menos comenzamos en una buena posición como es lógico pero sí va a ser más cómodo resetearlo en ese sentido que no esperar que quede toda la vuelta y la verdad es que es algo que desconcentra un poco como de costumbre por la falta de costumbre aunque eso es un poco contradictorio pero bueno me gustaría de todas formas que comience un poco más cerca del momento en el cual me puedo meter que no te haga esperar ese segundito puede parecer una tontería pero a base de intentos vas perdiendo segundo segundo y desconcentra bastante vale eso va a ser un poquito más complicado porque ahí definitivamente tengo que pasar en este momento sí tiene que ser justo ahí no puedo perder más tiempo ya que después tenía que esperar un ciclo completo de cambios digamos de posición y ahí es cuando ya no me daría tiempo así que tiene que ser exactamente por ahí más o menos ¿puedo meterme un poquito antes? no no va a colar así un poquito antes de lo que he entrado ahora sí pero por demás no va a colar vale y luego por demás son los proyectiles que van a ir recolocándose ya que se va a mover el terreno y con ello van cayendo en diagonal lo cual desde luego que juega en mi contra no estábamos muy lejos ahí no estábamos nada lejos así que lo conseguiremos uy ahí me he colado un poco ahora sí tranquilamente ahí estamos verdaderamente ese salto es un poco lo más tenso aquí he perdido demasiado tiempo yo creo pero puede pasar también que nos den un poco de margen yo creo que sí que me está dando un poquito de margen de tiempo quitando el salto ese que sí que requiere que estés en el momento oportuno por lo demás yo creo que con las balas y demás sí que podría tener un par de segunditos de diferencia y aún así llegar a tiempo si vuelvo o algo después hay otro punto que no puedes pasar pero de momento parece bastante viable en ese sentido con lo cual de perder tiempo prefiero perderlo precisamente en este salto intermedio aunque si me acostumbro al ritmo es otra cosa que tampoco voy a perder desde luego es porque simplemente pues lo hemos practicado mucho pero en cuanto le pillamos un poquito la dinámica va a ser más sencillo y vamos a poder aprovechar vale ese es el otro problema que eso sí que no lo tenía en cuenta y es que también hay crecimiento por supuesto con lo cual no podemos tampoco ir demasiado rápido es curioso que en este caso he fallado porque he ido demasiado rápido y no demasiado rápido en plan me he lanzado sin cabeza sino más bien que lo hemos hecho bastante bien y por ese motivo ha jugado nuestra contra y definitivamente está pasando un poquito lo mismo así que cuidado con eso pero bueno puedo dejar caer ya estamos viendo en lugar de saltar y eso es más práctico aquí voy a esperar un poquito y ahora como decíamos aquí esperamos otro poco bien y ahora esperamos por aquí un poquito saltamos 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 me dejo caer y ahora tengo que ir saltando y salir vale pues lo que hemos dicho un poco ejecución y lo de dejarte caer al principio sí que es bastante más cómodo en lugar de saltar así que como pequeño indicador quizá eso eso va a tener en cuenta la verdad es que hasta el momento lo del crecimiento como lo llaman en el juego la madre creo que hacen referencia a ella de esta forma es un poco lo que más te puede pillar por sorpresa porque no es algo que visualmente a veces identifiques ya que en esta zona anterior se percibe que esté abajo ahora pero primero estás viendo las cabezotas estos tumores enormes o lo que sea entonces por eso puede pillarte un poquito más la cuestión es que claramente aquí tenemos que pulsar este botón y a su vez no sé si lo siguiente va a ser saltar en esa otra dirección podría ser perfectamente la cuestión es si me interesa hacerlo como lo estaba haciendo inicialmente o dejándome caer como he hecho ahora ah que no he muerto pensaba que ya he muerto vale y luego tenemos ese laberinto ahí en medio correcto que de hecho no sé si puede pasar sí que puede pasar laberinto intermedio ahora mismo eso puede ser más viable puede ser bastante viable igual estaba centrándome lo más cercano pero esto sería más viable lo malo es que no llego de vuelta ahí pero si subo por el laberinto quizás sí que puedo dar la vuelta a tiempo pues igual sí igual sí me haría tiempo no mucho mejor vamos a pasar hacia la izquierda probablemente y más teniendo en cuenta que luego tenemos que volver hacia la derecha con lo cual supongo que sería lo suyo que lo hagamos en este orden me suena bien me suena bastante bien viendo cómo está moviéndose vamos a poder hacer un salto hacia la izquierda por encima de ese tumorcillo en este caso tumorzaco más bien y con ello pues recoger el segundo de los botones y con eso a su vez volver atrás espero ah tenemos otro ahí en medio ese sí que no he podido pillarlo no ese sí que no he podido pillarlo bueno no pasa nada vamos a esperar aquí un turno más pero esta vez voy a bajarme aquí y voy a meterme así no, no cuela tenía que haber probado saltando a la izquierda que es lo que probaré en la siguiente ocasión si volvemos a perder un viaje pero sí curiosamente en esta ocasión mientras que en otros niveles teníamos que pensar de antemano en este caso sí que es un poco más de vamos a decir reflejos en cierta forma en cuanto a que puedes corregir perfectamente la situación y andar rápido y esperar el siguiente turno y dar la vuelta y andar pasándolo para otro y mientras no se te descontrola el crecimiento de forma que te consuma todo va bien yo creo que ahí se anda un poco más rápido incluso podría ahí también podría pasarse pero al margen de ello en el centro yo creo que también podríamos colarnos a tiempo apurando muchísimo pero bueno me merece mucho la pena pero me merece más la pena hacer este primer salto como lo estábamos haciendo esperar aquí y ahora pasar en plan rapidito y meterme aquí y ahora sube de salir de aquí esperar pacientemente ya que la zona central va más lenta como se puede apreciar voy a subir hasta saliente lo único y ahora me dejo caer así no me jodas justo ahí tío al final no muere al principio al final no vale no pasa nada vamos a hacer bien ahora pero esa idea ha estado bastante bien con lo cual parece viable lo único como anteriormente hay que encontrar el equilibrio en cuanto a no estar demasiado cerca de la parte inferior ni de la superior porque si no como decíamos la madre te come la madre te quiere comer con patáticas entonces así mismo y esta vez lo he hecho mal la cuestión es cuando sube algún elemento ya hemos comentado muchas veces que pillas parte de su impulso y efectivamente en este caso pues no lo he compensado bien eso pero por lo demás está más o menos por buen camino la cosa en este caso me ha pillado el tiempo porque me lo ha tomado con mucha calma pero bueno como decíamos antes no pasa nada mientras lo tengas en cuenta y vayas corrigiendo la trayectoria eso también he pensado que podría ser más viable quizá pero ahí verdaderamente pues pierdes un poco el control porque como tienes varios movimientos digamos simultáneos tanto el tuyo como el del terreno y además el terreno en varias direcciones pues es más complicado que lo encajes bien no tarde 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 saltitos más cortos cuando pueda hacerlos y con lo demás pues nada de tomarme pequeñas pausas para mirar el terreno porque ahí perdemos tiempo entonces simplemente así e incluso ahí yo creo que hasta dependiendo de qué posición estés podrías lanzarte directamente pero por si acaso lo estoy evitando no vaya a ser que me pille no me andes creciendo cuando estoy bien alejado no me engañes en ese sentido porque es una mentira y he vuelto a morir justo en el último momento pero también me ha señalado en este caso una nueva situación y es que puedo saltar desde ese lateral y va a ser más cómodo que andar metiéndome agarrando más aliento lo cual también es una buena enseñanza al fin y al cabo mientras aprendas una cosita más cada vez no estás muriendo en vano ni mucho menos así que tengámoslo muy en cuenta como tal vale no crezcas mucho no te descontroles en ese sentido ahí sí que se me ha descontrolado he perdido el turno ahí he perdido el turno me he dado cuenta tarde pero así era entonces recogemos voy a intentar aquí colarme pues sí como era de prever efectivamente puedes y acto seguido si lo clavas puedes pasar ya a por el último entonces eso sería lo ideal de ser luego y es lo que desde el principio he notado que quizás se podría pero no teníamos control suficiente en los saltos como para dominarlo pero como objetivo sí que a veces puede ser práctico aunque veas que va a escapar a tu control que aún no sabes suficiente cómo sabemos los elementos y a comenzar a practicar en esa dirección en plan voy a intentar clavar esto desde el principio y a veces puede ser más rápido que hacerlo poco a poco todo es cuestión de que busques la forma que te resulte más cómoda eso está claro y verdaderamente esta no está nada mal y ahora solo tengo que conseguir salir de aquí a tiempo mientras que busco la zona de pasada más óptima como podría ser esta efectivamente recoger esto es la torre de ascensión vale y con ello ahora sí en teoría deberíamos tener el 100% completado como decíamos de lo que sería el pasado por lo tanto contenido básico del juego por supuesto aún está por ahí el futuro aún están todos los cartuchos que hemos conseguido así de primeras tanto los básicos como el super que supongo que será todo uno detrás de otro y luego aquí tenemos los cuatro especiales más lo que supongo que será el conjunto también no lo sé y aún quedan por ahí más que supongo que los encontraríamos ya en lo que sería la zona de futuro pero bueno esto ha sido todo por este gameplay suelto espero que os haya gustado y si queréis y os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo